Muy buenas tardes y gracias por venir, gracias por invitarme a abrir estas jornadas. A mí, yo sé mucho menos del CETA y de los tratados comerciales que la gente que va a venir a hablar a continuación. De hecho, he tenido la inmensa suerte de aprender de la mayor parte de ellos y les estoy tremendamente agradecido por ello. Me toca casi una función protocolaria de dar la bienvenida a esta casa que es la sede de la soberanía popular. Y como sabéis, llevamos bastante tiempo últimamente discutiendo sobre la relación entre las calles y las instituciones, cómo estar en un sitio, cómo estar en el otro. Yo me acordaba en estos días de una frase que tiene Walter Benjamin en un libro, escribiendo a principios del siglo XX, pero dice que los parlamentos europeos, está escribiendo entonces, pero la frase es aplicable ahora, creo. Dice que los parlamentos europeos presentan el aspecto lamentable que vemos hoy en día porque han perdido conciencia de las fuerzas revolucionarias que los hicieron nacer. Cada uno de estos espacios, espacios de representación de la soberanía popular y del principio democrático, han costado siglos de luchas, de esfuerzos, de conquistas. Y ahora que estamos debatiendo sobre cómo habitar estos espacios en los que nos sentimos extraños, creo que es fundamental también tener en cuenta los espacios híbridos que se abren dentro de la institución y fuera. Entonces, poder abrir un espacio aquí, dentro de este edificio, para que elementos organizados de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas corrientes, vengan a informarse, a debatir, a participar y a compartir sus conocimientos sobre asuntos que atañen al futuro de nuestra sociedad, creo que es algo importante y a no perder de vista. Voy a hacer solo dos reflexiones muy rápidas en esta presentación. La primera tiene que ver con el papel de la transparencia en el debate público. Vivimos desde hace tiempo en una ideología transparentista que dice todo tiene que conocerse, todo tiene que poder verse, que lo único que hace es como el principio del escaparate. El escaparate es cómo generar una fachada transparente que, sin embargo, esconde todo lo que está en el interior. Estamos habitando en sociedades con una densidad comunicativa enorme que, sin embargo, son capaces de hurtar al debate público aspectos absolutamente esenciales y fundamentales que van a condicionar la vida de las generaciones que vengan después de nosotros. Ayer mismo, en este edificio, en la Comisión de Asuntos Exteriores, compareció el secretario de Estado para la Unión Europea para informarnos cómo es su obligación sobre el Consejo Europeo que empieza hoy. Hizo una comparecencia que tenía tres puntos. La crisis de migraciones, que es como llaman a la crisis humanitaria de las personas refugiadas. La política exterior y el comercio. Bloque de asuntos comerciales. Bueno, pues el señor Eguidazu, que es un señor muy amable con el que nos llevamos muy bien, pero estuvo hablando 45 minutos y no mencionó la palabra Z ni una sola vez. Incluso cuando estaba compareciendo para dar cuenta y dar explicaciones de las negociaciones que se están manteniendo, nos hurtó de entrada la posibilidad misma de discutir aquí con los representantes de la ciudadanía sobre el curso de las negociaciones que nos van a explicar y a comentar hoy. Por eso, creo que este es un punto importante. Porque los tratados comerciales de nueva generación, y esta es la segunda reflexión que quería hacer, no es una cuestión anecdótica que se estén negociando en secreto. El impacto, la importancia y la trascendencia que van a tener en la definición y la configuración de nuestros modelos de sociedad van a ser sustantivos. De hecho, el Tribunal Constitucional Alemán alertó en un informe sobre el Z sobre el hecho de que iba a alterar la personalidad constitucional de los Estados miembros. Esa es una de estas fórmulas jurídicas que hay que darle dos vueltas para entender lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir que va a alterar la personalidad constitucional de los Estados miembros? Esto quiere decir que estos tratados comerciales, como se ha dicho muchas veces, no tienen que ver con esa ideología clásica del libre comercio que cree en la eliminación de barreras, de obstáculos a los intercambios, de aranceles, que además, en la tradición de la modernidad europea estaba asociada la idea de la paz, que el comercio era la sustitución de la guerra, era una forma de intercambio entre pueblos que iba a acabar con los conflictos. Estos tratados no tienen nada que ver con esto. Estos tratados son auténticos artefactos, auténticos operadores de transformaciones constitucionales que se negocian en secreto, se desarrollan en secreto y se aplican, como va a pasar con el Z, provisionalmente, o como quieren que pase con el Z. Es decir, generan unas zonas grises, unas zonas de seminormatividad donde crean poderes sin ningún tipo de control democrático que van a tener capacidad reguladora y capacidad normativa sobre los gobiernos, locales, autonómicos, municipales, y que al mismo tiempo no van a tener mecanismos de rendición de cuentas directos ante la ciudadanía. Son, digamos, dispositivos capaces de generar jurisdicciones especiales, en algunos casos privadas, en otras con supuesto carácter público, pero con acceso restringido y limitado, dándole un reconocimiento jurídico a las empresas multinacionales y generando, de nuevo, zonas grises y espacios segmentados a los que pueden acceder los agentes y representantes del capital financiero, pero no los ciudadanos o sus representantes. Creo que esto es importante, y es la parte que me toca a mí, como llevo las cuestiones de internacional y de asuntos exteriores, porque desde 2008, y claro que los tratados de libre comercio y estos modelos tienen una historia más larga, pero desde 2008, desde el colapso financiero, desde el momento en el que todo un sistema económico internacional llega al punto de implosión, en el momento aquel glorioso en el que ni más ni menos que Nicolás Sarkozy, no Trotsky, sino Nicolás Sarkozy, dice que hay que refundar el capitalismo, vemos que esa crisis que parecía terminal, esa crisis sistémica y profunda, que es incapaz de generar las condiciones para su propia superación, produce, al menos, probablemente más, pero al menos tres grandes mecanismos de salida, tres grandes mecanismos para regenerar las condiciones para producir beneficios. El primero son las políticas de austeridad, y lo sabéis todos sobre esto, cómo devaluar las condiciones de vida, cómo hacer de la precariedad el nuevo estado natural de la vida del trabajo y de la vida de sectores cada vez mayores de sociedades europeas, es decir, dinamitar el estado social, dinamitar el estado del bienestar. El segundo, desgraciadamente, y esto es tan viejo como el capitalismo, también es la guerra. Hay una multiplicación de la espiral bélica, que tiene un origen más antiguo también, pero que en el ciclo desde la guerra de Irak no hace nada más que reproducirse a través de conflictos que rearticulan geopolítica y económicamente mercados tan fundamentales como el del petróleo, el del gas, el de las materias primas, el de los recursos naturales, con todos los derivados financieros que vienen asociados a ello. Y, en tercer lugar, el tercer mecanismo es la aceleración de estos tratados comerciales de nueva generación que, en cierto modo, culminan la operación que hacen las políticas de austeridad. Producen el cambio constitucional, entendido legalmente, porque se alteran las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, pero también materialmente, porque cambian la posición de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso productivo, porque cambian las capacidades y las facultades del sistema jurídico para intervenir sobre la vida económica, porque cambian las capacidades y las facultades de los gobiernos para regular cuestiones tan básicas como la política fiscal, como la política medioambiental, como los derechos sociales. Por eso, juntando las dos reflexiones, uno, la importancia constitucional de estos tratados y su relación con la crisis, y, por otro lado, la cuestión de la opacidad y la transparencia, creo que es obligado, al empezar una jornada como esta, en la que se va a pensar tanto y también sobre los detalles y los contextos y las implicaciones de estos acuerdos, empezar haciendo un homenaje a la labor heroica y a la labor titánica de la sociedad civil organizada, que en una pelea, y sabéis que a nosotros nos gusta también mucho pensar sobre la hegemonía y sobre las batallas discursivas y sobre cómo se modula la opinión pública en una sociedad, pues en una batalla siempre cuesta arriba, siempre ingrata, siempre difícil, pelea, en eso que los ingleses llaman agenda setting, pero que es algo mucho más importante que eso, en poner los temas en el centro del debate público, operando según el principio clásico que viene desde la ilustración, que es que un pueblo informado y un pueblo educado es un pueblo que defiende sus derechos y es un pueblo que defiende su libertad. Así que yo quiero terminar expresando gratitud y haciendo un homenaje a todos y todas aquellas que en estos años contra el telón de acero del silencio y de la opacidad han estado peleando para que estos temas estén en agenda y muy especialmente, esto me lo vais a perdonar, a mis compañeros y compañeras de la delegación en el Parlamento Europeo, yo empecé trabajando allí con ellos, cuando llegamos allí, lo de la comisión de INTA y el TTIP y estos tratados parecía un arcano casi y haciendo un trabajo muy difícil de diálogo y contacto con la sociedad civil y de pedagogía y de trabajo cotidiano y de machaca, pues creo que el punto en el que estamos ahora es bastante diferente al de entonces y por eso les estaré agradecido siempre. Así que bueno, a disfrutar de las jornadas y que sean lo más provechosas posibles y a ver si conseguimos primero parar el Z y después revertir el orden económico al que parece que nos quieren condenar y que no tiene nada de inevitable. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.